Los bogotanos se merecen una ciudad limpia y ordenada, donde se reconozca el valor del espacio público de las plazas, los parques y los andenes, que finalmente sea seguro y apto para todos. Y es bajo ese precepto que avanza la administración del alcalde Enrique Peñalosa a través de la Secretaría de Gobierno. Parte de su trabajo se ha enfocado no solo en retirar de las calles las llantas usadas que contaminan y le dan un mal aspecto a Bogotá, sino además embellecer cada pared, fachada, monumento que ha sido pintado, ensuciado o inundado con publicidad. Entre el 2016 y lo corrido de este año van 54.811 llantas usadas arrojadas al espacio público. Suba, Kennedy, Bosa, Puente Aranda y Barrios Unidos son las localidades donde los operarios han levantado más llantas. Estos resultados han sido posibles gracias al trabajo interinstitucional entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, las Secretarías de Ambiente y Gobierno y las alcaldías locales. Se vienen adelantando una serie de jornadas que consisten en levantar del espacio público y buscar un buen manejo para este tipo de residuos que normalmente encontramos en el espacio público. El Decreto 442 del 2015 prohíbe el abandono de llantas usadas en el espacio público. Señala que tampoco pueden ser enterradas como método de eliminación y disposición final, ni almacenadas o quemadas a cielo abierto. ¿Lo sabía? No, no señora, no sé. No, no sé. La Administración Distrital está comprometida con el medio ambiente, por eso continúa haciendo este tipo de operativos para evitar la proliferación de roedores, el deterioro del paisaje y el inminente riesgo de incendios, que son solo algunos de los efectos de los neumáticos en las calles. Además, arrojar llantas a la calle o a los cuerpos de agua le puede salir caro. El Código de Policía y Convivencia estipula que el ciudadano que arroje llantas, residuos, basura o escombros al espacio público, les será aplicada una multa por 32 salarios mínimos diarios legales vigentes. ¿Qué está haciendo el Distrito con las llantas recolectadas? El Distrito cuenta con el apoyo de Rueda Verde y Sistema Verde. Allí se encargan de procesarlas técnicamente y convertirlas en materia prima para otros procesos. Me parece bien que el Distrito haga cierta campaña para recoger las llantas porque para mejorar el ambiente de la ciudad. El llamado primero a la corresponsabilidad ciudadana y lo segundo el llamado es a que denuncien la aparición de estos puntos críticos. Para la Secretaría de Gobierno la clave no solo está en seguir recogiendo las llantas, sino en hacerle entender a cada bogotano que dejarlas donde corresponde contribuirá a tener una ciudad mejor para todos.